Ok. Este es ok. El cambio, la contradicción, la posibilidad de cambiar el rumbo en un instante. O sea, mañana vengo y te cuento otro cuento. Lo más genial que me pasa en estos tiempos es cuando me quiero reconocer y decir quién soy, y decir yo lo que pienso es, me olvidé. Me parece que el no sé es el estado más interesante de todos. Y me cuesta muchísimo decir eso, porque mi ego a veces no me lo permite. En realidad, cuando entro en un estado de no sé, aprendo de las películas que no conozco y de la música que todavía no escuché y de los países que no recorrí y de los estados a los que no me atrevo a enfrentarme. Realmente aprendo, digamos. Es un poco zen lo que te digo, medio budista. Pero digo, es así. Es como cuando me mantengo así en vacío, empiezan a aparecer cosas muy geniales. Y ese no sé contribuye a ese vacío en donde ingresa la información pura, digamos. Vamos. MÚSICA Si bien creo que soy siempre yo, un buen director me da la posibilidad de desparecerme. La única película con la que tuve sensación de que me convertí en otro fue un poco con La Ciénaga, pero porque Lucrecia fue muy brava para dirigirnos y porque laburé mi personaje muchos meses antes de que la película sucediera. Me parece que la transformación desde lo corporal es más interesante que desde lo interno. Yo quería que José, que es mi personaje, fuera más pesado y aumenté 6 kilos para hacerla. Y ya cambia todo, no es lo mismo acostarse en una cama con 6 kilos más, o sentarse, o hablar, o moverse. Tiene otra densidad, otro volumen. Y por ahí empecé con Lucrecia. Me quitó todo el porteñazo, me quitó todo pensamiento, el tipo que reflexiona, digamos. Vos me haces una pregunta y yo, Juan Cruz, miro al cielo, me toco o muevo las manos cuando hablo y gesticulo. Entonces me quitó todo eso, me hizo acerrar mucho los puños. Y fue apareciendo otro ser. Y a la misma vez veo la película y me veo a mí, y a la misma vez veo a alguien completamente distinto. Ya sé que suena raro, pero es así. Yo viví muchos años en el campo, me crié en el campo. Entre caballos y embarrado. Y de mucha siesta y muchos chicos alrededor y muchos primos y hermanos. Y el desorden del verano. Y tenía un poco que ver con todo eso. Y esa mirada inocente a la que estás obligado cuando estás en el campo. Porque sí, porque sí. En la mirada me identifico con José. Bueno, me llamo Juan Cruz, para empezar. O sea que ya hay un lastre en mi nombre. Y no es un chiste. Y después nací con un ojo encima. Y a veces me quito mérito por haber sobrevivido a esta cuestión. Y en realidad tiene mucho mérito haber sobrevivido a esta cuestión. Porque fue heavy por momentos. Y a veces sé heavy. Este, no, no. A veces siento el ojo acá en la nuca. Digamos, quizá me lo invente. Quizá no hay nadie que me esté mirando. Pero yo lo siento. Y siempre hay más expectativas y más cargas sobre mí. Sobre las cosas que hago. Y no zafé ni por el lado de mi viejo, ni por el lado de mi vieja. Si tuviera que decirles algo es, digamos, hasta cierta edad, hasta los 20 años te diría que no. Es como que no. Fue un mapa borroso. Donde en realidad no tengo mucha claridad de lo que pasó. Y creo que por sobreprotección me limitaron y me cortaron muchísima información. Y entonces nunca supe ni quién era, ni quién eran los otros. Ni si este era amante, novio, hermano, primo. Si mi papá se había casado tres veces, cuatro, cinco, seis. No sé si era borgiano o bordiano. O si mi papá me parecía genial o ausente. O a mi mamá debería echarle todas las culpas de mi frustración y mi dolor. O agradecerle por haberme hecho su hijo. Yo soy Juan Cruz. Yo casi te diría que mi nombre es Juan y mi apellido es Cruz. Como identidad ante el mundo. Mi documento debería ser Juan Cruz. Y este, porque yo hice de padre y de madre. Y a la misma vez creo que tengo una mamá genial y un padre genial. Pero especiales. Entonces tuve que ser mi propia universidad, mi propia escuela. Y salió un Juan Cruz. Y salió un Juan Cruz.